¡Fuck you, mate! Jarabe y Sprite Se escucha crazy, se escucha guay Lleno de humo, mi cuarto en mi high No digas que no me quieres, que te digo bye Soy un rey y tú un guy No pongo break, no hay ride Trae lo que tengas y bye Este sábado por la night Un stop al que se me ponga alante En la teca brillante Ando volando por culpa de ese jarabe Haré que lo que escupa lo trague Yo tengo flow, tú eres un nai Conche tu mare Avanzo y cruzo los mares Brillo en todos los lugares Más de en Perú Tengo actitud Voy con mi crew Muevo a tu bu Tu boca sábado a los búbalos No asustas ni con un fierro Que será con un bu Pero me das pena desde hace rato Tu flaca te uso pa'l rato Yo vengo y la pista la enciendo Siempre la prendo No cuento cuentos Te metes conmigo y te reviento No quiero fama, yo quiero dinero Eso es lo que quiere el mundo entero Ambos sabemos lo que hacemos Cómo partimos, cómo rompemos Chao, puta nos vemos Suenan las balas Te desahuevo A palabras Ja, ja, arabe y codeína Genero el link A tu germen culo Se lo voy a partir Sin condón Con el flow Y bofo Me vine dentro Le embaracé El bebé a ti Te lo enyuqué En el tono Me pasas el link Con las malditas del porvenir Me miras mal Te van a dopar Ni las medias pavo Te van a dejar Todo fumado a cien Empilado y un poco lento Para el aliento Un poco de mento Y globo pop En mi pantalón Yo cargo la Glock Conoce una flaca Y beba Espero tu llamada Llevo un ron Para tomar Hasta la mañana Sé que me engaña Pero me vale merda Igual lo hacemos En la cama Como si nada Eres enana Con un culo rico Como una chama Pesa más rico Que mi ex La mexicana Hagámoslo Día noche Hasta Toda la semana Sin parar Y sin hacer drama Te doy de la Mari Para que estés relajada Te doy más Y sé que te encanta